uno, porque hace boleros muchos, hace baladas, hace canciones de amor, y yo soy testigo del éxito que él ha tenido, mi amigo Carlos Macías. Tenemos un micrófono para el maestro Macías, bienvenido pues. Muy buenas noches. Bueno, pues antes que nada, es un placer estar en este recinto tan maravilloso, una de las joyas arquitectónicas más bellas que tenemos los mexicanos, que se pueden presumir ante el mundo alterno. Y bueno, Rodrigo, te agradezco tus palabras, tú sabes que soy tu fan, estoy muy orgulloso de ser tu amigo, del tamaño de artista que eres, de ese lujo que significa para el bolero. Eso es el de tus canciones, de tu voz. De lo guapo, ¿no? También. De sus ojos verdes, ¿no? Ah, bien. Ya no me cego, digo. Pues bueno, gracias también a esta orquesta preciosa, un aplauso para ellos. Un aplauso para ustedes. Un placer. Un aplauso para ellos. Un aplauso para ellos. Un aplauso para ellos. Para ellos, no, Rodrigo, me gusta comer, aunque no parezca. No, no, no. No quiero que pensé que dije, quedaría todo solo por amor Tras la ilusión se cansa de esperar el beso que nunca olvidó Se me sumó el amor tan grande, sé que te pide a mi imaginación No sé que te amas en tu mano, sin mi indiferencia o mi designación Yo quise acompañar contigo mi deseo, amarme con la palabra pura, pero el mío Te he dicho que se abran los sueños y no puedo más No quiero despertarme más al lado de un fantasma Que su ojo me ha hecho llorar y que no arriesga el alma Que abraza por mi excesidad y cuando entieras Basta, déjame darme hacer castillos en un partido y en un partido Dejame todo en mi vida sin que tú no sepas Basta, basta, basta Dejame todo en mi vida ¡Basta, basta, basta! Sé que me fría en mi imaginación No sé quién era más probable Sin tu indiferencia o mi resignación Yo quise compartir contigo mi deseo armado Con tanta locura que me recuerdo Me hizo descargar los sueños Y no puedo hablar No quiero despertarme más Al lado de un fantasma Que solo me ha hecho llorar Y que no apuesta el alma Me abraza por necesidad Y cuando quiera Basta De ordenarme a hacer castillos ¿Para qué no? De darle tu herida Sin que tú no sé más Basta, basta, basta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!